Buenas toky Nos vemos más ratito Sí, sí, sí ¿Cómo estáis Luis? ¿Cómo estáis con Ferri? ¿Tu nombre cuál es? Mauricio Mauricio Yo me voy acá Mira Pietro, pasa para acá Un tractor amarillo El inicio casi no se va a usar Que se apoye, que se apoye Buenísimo ¿Cómo habrá quedado eso ahí arriba? ¿Cómo va ahí rojo? Sólido Acá van a quedar re llenos estos Oh, qué bueno Esto se está poniendo bueno Antes teníamos las puras maderas acá arriba Va a quedar buenísimo Tenemos que Buscar la manera de rebajar los palos Para que no nos vayan a jugar los pedales Pero vamos, bien, vamos, muy bien Mira, mira eso Hiper alta allá abajo ¿Cómo viene metiéndose ahí? Avísale en rojo a qué altura Por ahí, por ahí, por ahí Kicker instantáneo No, no vamos a tener que rellenar con palo ahí ¿Cómo va la faena, Pietro? Buena, ven Estoy sacando raíces nomás Sí, perfecto No se compactan, se cubren Mucho mejor Buena cabrón Me ofrecí para darle forma Al primer salto Y eso puede ser un error contundente ¿Cómo tienen los cambios acá? El balde aquí El freno ¿No tiene freno? Despacito todo Despacito todo Tremendo brazo, buen El freno El freno El freno Unisi Unidos No, estoy más concentrado de la Greste. Capitán Subólido. La estructura al final queda hacia los lagos un poquito. Por eso repartí un poquito más acá. La forma en bruto y ahí vamos afinando detallitos. Hoy día va a ser uno de los días de construcción más intensos. Somos un grupo grande, estamos con hartos recursos porque hemos pedido ayuda en distintos lugares. ¿Está bien ahí? Eso está perfecto. ¿Estás grabando? Ahora mismo sí. El ninja de las cámaras de acción. ¡Está duro! Perfecto. Ahí sí. Eso, ahí viene. ¿Cachai que ahora hay repartir tierra nomás? Y como hizo esa aplanada, está casi todo listo. Mira, creo que lo vea más o menos listo. ¿Cachai como le está quedando ese? No alto, pero conectable. ¿Cachai? Chapeando con la máquina. Esto no puede ser más épico. Luis lee mi mente y estaba haciendo exactamente lo mismo, con muy poco esfuerzo. ¡Qué maestro! ¡Buenísimo! ¡Sigamos! Los groups. ¡Bueno! ¡Bueno, Luis! ¡Hermoso! ¡Qué lindo! Ahí va la lonja de tierra que falta. ¿Cuánto sabe? Ahora calcula que aquí vamos a meter otro 6. ¿Te acordáis? Para hacer la guata. Entonces esta no se bota hasta abajo o se bota hasta la mitad. Hasta la mitad nomás. Para que después rellenemos lo que viene. ¡Qué rica esta pala! Mueve poquita tierra, pero no cansa nada. Hermoso, la bajadita ahora para el otro lado. Este es nuestro drenaje. Si voy a tirar esta tierra para el otro lado. ¡El Rojo! ¿Cómo estamos? Aquí poniéndole. ¿Cómo te fue? Bien, bueno. ¿Hiciste lo que tenía que hacer? Ya, acá. ¿Cómo la veis? ¿Te gustó ese de allá como camello? Está bueno. La caída la aplanamos un pelito, pero la dejamos casi igual de alta. ¡Bacán! Esta es cuadruple. Acá caí. Y salí volando de nuevo. Así, pum. Hay que seguir haciendo esta pala. Buena Rojo. Buena Rojo, buen. Gracias, buen. Gracias. Qué lindo va a quedar esto cuando esté armado, cacho. ¿Le cachas a ese tablo? No. Filete. Bueno, buen soporte extra. Bacán. ¿Bacán? Está quedando filete y ojo. Estamos eliminando las zonas que sobran y después lo vamos a rebajar. ¿Lo formo antes para que sepa ir la altura exacta? Esto me dijo que era rojo. Está muy plano. Necesita que te tire bien. Esta va esta, sí. ¿Me prestaría la pala? ¿Para ir a ir? Sí, por favor. ¿Lo veis de ahí arriba o no? Acá hay una guata. La idea es que te tire, tire, tire y te suelte. En vez de que te haga una guata rara y salgáis volando. Para que sea más seguro. Es malo que hay en plano. Es pesado a caer en plano duro. Pero para algunas cosas se aguanta. No hay problema. Eso está suavecito. Está bacán. Hoy me quedó. Bueno. Como pegar un buen corte motosierra. Ahí es. Ahí seguro. Ahí es, sí. De ahí ya podemos empezar a formar el fino. A partir de esa curva. ¿Cachai? Porque eso te va a estar tirando para arriba. ¡Oh, que se ve lindo! No, ese segmento después del cortado quedó tan rápido. Vaya a entrar muy fuerte entre medio puro eucalipto chico. Preguntándote qué cresta está pasando. ¿Por qué hoy tan fuerte y conectando esta weá? Ojalá que funcione. Vamos a pasar andando por encima de estas cuestiones. Esta weá va a ser famosa. Con lo que yo avancé con esos muchachos abajo cortando esos tablones y todo. Ahí tenemos. Varios metros cubiertos de una pata. Toda de ese color haciendo un manual encima de la weá. Toma las fotos así de lado. No puedo creer lo que hicieron acá, cabro. Esto es para que nos... Hola, weá. ¿Me dale? Oh, se pasaron. Cacha. ¿Está bueno ese corte? Sender. ¡Woo! Colgado ahí arriba. A una caída. ¿Qué vamos a formar ahora? Oh, cabro. Se pasaron, güan. Te ganaste un 6-5. Este ojalá salga acá para que quede más espacio para el principiante. Para que no te ocupe tanto sendero. Ya vamos para la foto, güey. Para que nos quede un recuerdo. Venga, cabro. Eso, eso. Vamos a la foto. Vamos a la foto. Luis. Con todo. No te cohibas. Con el rey acá, güey. Puta, qué buena foto. Buena, cabros. A seguir dándole, papá. El de allá ya está marcado también, por si lo querías hacer. Te quedo en la raja. Filete. ¿Puedes sacar para allá? Sí, no, mira. Le voy a hacer un... Quédate ahí. A ver. Ah, lo transformó a tener una rampita. Se transformó en rampita. Se puede hacer, se hace, se deshace. Es una valla, no puedo ni a largo. Estoy cansado. Estoy cansado y demás. Sí. En la mañana se lo ve y todo. Sí, le pusiste. Vamos arriba. Creo que la cámara se me quedó prendida también. Y aprender a engranar los distintos estilos. Eso ha sido espectacular, güey. Ahora estamos cada uno trabajando por su cuenta nomás. Claro. Chapeando, dando forma, cortando troncos. Todo más o menos claro es lo que estamos haciendo. Todo súper claro, güey. Y todo súper... Con harta iniciativa. Grande enano, güey. Sí, enano, la lleva. ¿Qué pasa, enano? Se quedó calladito. Buah. Guay. Oh, vamos arriba. Tengo los muslos hechos en bolsa, eso sí. Ay, la cagó. La pata de rodilla al pecho, olvídalo. Buah. La pata que arriba. Guión, va y leyendo o... Para algunos videos hago guión. Para otros videos, a capela. No viene a tratar de aprender a hacerlo cada vez más rápido. Como si al final estuve a eficientar de nuevo. Ahí vienen distintas técnicas. Esto va a ser mi que aprendida de nuevo, ¿no? Está aprendida. Sí, dando vuelta a la pala, así. ¡Ya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mar, tira la barriga! ¡Tira la barriga, güey! ¡Ya! ¡Eso! ¡Maya! ¡Wow! Con la camita. ¡Qué capo, el hermano! Estos segmentos van a quedar muy buenos, güey. ¡Hermita, herramienta! ¡Pum! ¡Para allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!